...representa todo lo contrario a lo que han representado las mujeres valientes en la historia. Es la que encarna ser esposa de, nombrada por, sin preparación, relaxing cup, of café, con leche y además belicista. Una mujer, una mujer cuya única fuerza proviene de ser esposa de su marido y de los amigos de su marido. Y en un día como hoy, 8 de marzo, a mí me gustaría felicitar a las mujeres de Miss Miss y agradecerles que no se parezcan a Ana Boté.